Todos lo sabemos porque tiene nombre y apellido, Rosa Gutiérrez Palomino, a quien el cargo le quedó grande. Presentan denuncia constitucional contra la ex ministra Rosa Gutiérrez por homicidio culposo. La congresista Patricia Chirinos de Avanza País presentó una denuncia constitucional contra la ex ministra de Salud Rosa Gutiérrez. Días atrás, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte aceptó su renuncia al encontrarse a puertas de una interpelación y posible censura ante cuestionamiento por su mala gestión frente a la emergencia del dengue. Ahora enfrentará un pedido para que sea inhabilitada por 10 años. Rosa Gutiérrez ha puesto en grave peligro la salud y la vida de millones de peruanos al no tomar, pese a innumerables advertencias, las previsiones necesarias para combatir el dengue. Expresó a través de su cuenta de Twitter la legisladora al presentar su denuncia constitucional. La responsabiliza por las muertes generadas por el dengue. Patricia Chirinos solicita a la subcomisión de acusaciones constitucionales que se recomiende la inhabilitación por 10 años de Rosa Gutiérrez. He presentado una denuncia constitucional contra la ex ministra de Salud solicitando su inhabilitación de toda función pública por 10 años, sus infracciones a nuestra constitución y los delitos en los que habría incurrido por homicidio culposo y exposición al peligro de muerte, así lo ameritan. La vida de nuestros compatriotas fallecidos por dengue pudieron haberse salvado. Agregó. Somos JF Digital, se despide Elena Zapata para más noticias de política y actualidad peruana.